A un gitanillo moreno que me entró por la pestaña Yo lo pesqué con la caña de mi cuerpito con calcio Y ahora lo tengo en un puño y la que manda es mi menda Él va de compra a la tienda y ha de guisar y planchar Y mientras trajina sin pesa llena Allá en la cocina se le oye cantar Ay, mi pepa carzones, por Dios, no me des más razones de amor Que en tu brazo amaste yo, chica para todo Ay, mi pepa carzones, ay, sí, me saldrán saboñones por ti Y si siguen queriéndome así, me voy a morir Mi gitanillo hace días que no da más que suspiro Y con los brazos caídos hace la huerga de amor Y ya no me cuesta el cuchero, ya no me friega los platos Solo me da más los brazos, viva la revolución Y ya no trajina, ni quiere hacer nada Ni allá la cocina se le oye cantar Ay, mi pepa carzones, por Dios, no me des más razones de amor Que en tu brazo amaste yo, chica para todo Ay, mi pepa carzones, ay, sí, me saldrán saboñones por ti Y si siguen queriéndome así, me voy a morir Ay, mi pepa carzones, por Dios, no me des más razones de amor Ay, mi pepa carzones, ay, sí, me saldrán saboñones por ti Y si siguen queriéndome así, me voy a morir Ay, mi pepa carzones, ay, sí, me saldrán saboñones por ti